Hoy te voy a enseñar cómo bajar el LA to A de Universal Audio completamente gratis. Y es que a veces alguna de estas compañías gigantes de plugin, una de ellas siendo Universal Audio y la peor de ellas siendo Waves. Y yo sé que mis amigos que me están viendo y ven estos videos se van a reír de mí porque tenemos muchos chistes internos de Waves y porque yo detesto Waves. Pero bueno, no estamos hablando de Waves, estamos hablando de Universal Audio. Universal Audio es una de las mejores compañías de plugins allá afuera y realmente tienen productos increíbles. Uno de ellos siendo el LA to A y hoy te voy a enseñar cómo puedes bajarlo gratis. Por supuesto, te tengo que aclarar que cuando vayas a la página de Universal Audio y entres a la página, vas a ver que esto está gratis, pero tienes que leer porque esta oferta se termina en octubre 31 del 2023. Pero si me estás viendo antes, dale click aquí a este botón lo más rápido que puedas. Pon tu correo. Si ya tienes la aplicación de Universal Audio, el UA Connect, esta de acá, solamente es abrirla y activar el plugin en esta aplicación y él mismo te lo va a instalar en tu computadora. No necesitas bajar un archivo ni instalarlo ni nada. Todo se hace a través de esta aplicación y no te hace falta hardware. Como pueden ver acá, yo solamente tengo un par de cosas de Universal Audio realmente porque la mayoría de mis plugins lo uso de otras compañías, pero Universal Audio es una de las mejores compañías de plugin garantizadas. Pero una vez que hagas eso y una vez que lo instales, si eres usuario de Cubase como yo, lo único que tienes que hacer luego es irte a Studio, a BST Plugin Manager y desde aquí solamente es buscar el LA- ahí está, ya va a salir, va a salir Universal Audio y lo puse aquí al lado del Nealt U2A, que también es otra emulación con un poco más de sabor analógico de Plugin Alliance del LA-2A. Ya van a tener este pedazo de plugin aquí y pueden jugar con estos dos maravillosos knobs, estos dos botones que tiene acá y pueden empezar a crear su audio y a obliterar su mezcla si no saben cómo utilizar compresión o limitadores porque sí, esto comprime y limita. Pero si no saben cómo utilizarlo, mejor no se lo bajen chicos. No obstante eso, si desean aprender más de compresión y de limitación y demás, vean mis otros videos, voy a estar explicando muchas de las cosas que son básicas, que necesitan saber para mezclar, masterizar su música y demás. Solamente quería hacer este video súper súper rápido porque no quiero que pierdan la oportunidad de tener el LA-2A, creo que es uno de esos plugins esenciales que todo productor debe tener en su arsenal y realmente qué mejor que de la compañía original que lo creo que es Universal Audio. Bájalo, está en la descripción. Y recuerda, si eres nuevo por el canal, considera suscribirte, darle like, suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas más ningún otro video de nosotros y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!